Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos con algunos de los integrantes de Gatos Pardos, Luis Gómez, ¿verdad? Y Champú Pad... Chepo, Chepo Pad Pad... Si alguien me hubiera preguntado, siempre me hubiera dicho Champú, eh, para ser que franco... Ese era mi hermano que andaba en los labios... Ándale, se van a presentar en el Teatro de la Ciudad de Dora, Unidos por la Música... Sí, claro, este jueves 17 vamos a estar... Ahí vamos a estar compartiendo escenario... ¿Qué esperan de ese evento? Pues espero que vaya mucha gente... Que vaya mucha gente... Así que nos vean así como que... Nos vean en lo que estamos así haciendo... Nos van a... Vamos a participar... El compañero Luis y yo... En dos canciones... Hay más músicos que van a participar en otras canciones... Él y yo vamos a participar en una... En conjunto con Mandojano... Y no sé qué otros músicos, la verdad... Sí sé quiénes son, ¿verdad? En el player vienen, pero... En el momento no sé con quién voy a tocar... Pero ya sabemos cómo vamos a compartir el escenario... Pero sí vamos a tocar ahí... Unidos por la Música, pareciera... Este, Chepo... ¿O cómo? Chepo... Chepo que desunió a muchos en lugar de unidos por la música... Se encuentra con ellos Richie Briseño... Ahí lo está viendo usted... Que digamos que fue la manzana de la discordia, ¿no? Porque varios de ustedes hablaban en términos generales... Diciéndose profesionales... Al saber que Richie iba a estar ahí... Sin saber que iba a ser Richie... Decidieron este... Pues claudicar, salirse... ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues... Mira... Es como... Cada quien... Como que cada quien le va a la feria, ¿sí? Dígate... Como que sienten que... Que les iba a robar un espacio... Creo yo... Creo yo... Pues eso es mi punto muy personal... Pero sí es cierto que esto... No sabían... Qué es lo que... Lo que iba a ser Richie en ese momento... Ya después me platicaron... Oye, es que Richie va a dar el banderazo... O sea, no va a participar como artista como tal... Nada más es un invitado especial... Que va a dar el banderazo de inicio... Y ya van a seguir los artistas... Bueno, los demás artistas... Yo, la verdad, no considero tan artista... No soy músico... Ah, bueno, no, no... Déjame decirte que ahí no estoy de acuerdo contigo... No sé si Luis opina lo mismo... Pero yo creo que cualquiera... Que se para en un escenario... Es un artista... Independientemente del género que... Que toque... O de la expresión artística... Sí, sí, sí lo entiendo... No, no, no... Yo no lo entiendo... Porque la pregunta era la siguiente... Chepo... ¿Tú consideras que Richie es un artista? Sí, es... Si es mediáticamente... Este... Como... Como producto... Sí... Mediáticamente... Y si no fuera producto, no es artista... No, no... Sí puede ser artista también... Pero... Él es más en la onda de influencers... Ese rollo de... De se vende más por las redes... Ese... Ese aspecto... Y... Pues trae su show... Trae sus cosas... Y él... Yo respeto lo que hace... Y la verdad... A mí no me... No me quita el sueño de lo que haga... No haga... Es como dice... Su vida... A nadie le vamos de comer... Estaba platicando eso... Y es la verdad... O sea... Cada quien a lo suyo... Nosotros vamos a ir con todos los kilos... A hacerlo nosotros... Y nada más... Excelente... ¿Qué opinas tú, Luis? Pues que yo la verdad... Desconozco mucho el tema... Pues sí trataría de... Mejor de no indiscuirme... En algo que la verdad... No entiendo... Me necesito observar mis comentarios... Ok... Muy bien... Enrici... ¿Qué opinas tú? Ellos... Gatos Pardos... Dos integrantes de ellos... ¿Apoyan lo que haces? Muchos no lo apoyaron... O muchos no lo han apoyado... Porque de hecho... Te detractan bien feo... En redes sociales... Pero ellos... Este... Sí te apoyan... ¿Qué opinas? Yo me voy por mis fans... Yo no como el público... Que me detractan... Creo que yo vivo a mis fans... Que me juzgan... O lo que hago en su vida... A final de cuentas... Yo no vivo de ellos... Yo vivo de mi público... Tengo mis fans... Y eso la gente no lo ha entendido... Mucho todavía... Gente como que no ha entendido... Mucho que tipo de público... Tengo... Lo pueden oír como influencer... Cantante... Lo que ustedes quieran... Lo pueden oír... Mezclar de muchas cosas... Yo creo que ya... A estas alturas... Ya no me afecta a nada... Creo que no me quitan el sueño... Pero uno muy tranquilo... Como... Tranquilo... Y creo que... Pues a final de cuentas... Cada quien tiene su opinión... Y a lo mejor... Si al principio... Si me sentí un poquito culpable... Sobre lo de... Que se habían incluido... Iba a mandar un mensaje al promotor... Que a... Emanuel... Para que... Quitara esa onda... Quitara sus... Esos flyers... Para que la gente siguiera... Pues sus actividades... Que yo tenía pensado... Que se volvieran a... A incluir otra vez... Pero al momento que yo saber que no... Que no le... No le van a quitar... Y que van a seguir ahí... Pues dije yo... Pues bueno... Esto va serio y... Y va bien... Y va bien... Pero a final de cuentas... Yo sí lo iba a hacer... Yo por más... A mí... A mí que yo... No me importa que me echen enemigos... A final de cuentas... Si ellos quieren que yo no esté... Yo no puedo estar en un evento... Donde no estoy incluido... No estoy bienvenido... No sé... Yo no conocía... Dije yo... Pues para mí... Dije yo... Si ya se pudieron encontrar todos míos... Al final de cuentas... Bueno... Pues ya que me puedo esperar... Hasta que vi gente que estaba en parte mía... Hay gente que no... Y pues... Y te van a apoyar... Y bueno... Invitar... Este... Gatos Pardos... A la gente para Unidos... Por la música... Este 17... Jueves... Ya se llegó... Sí... Bueno... Acompañen a este 17... Ahí en el Teatro de la Ciudad... Este... A partir de las 8... De la noche vamos a estar todos ahí... Llegan temprano... Todavía hay boletos... Busquen ahí en la página... Pueden hablar a la página... Gatos Pardos MV... Que ahí estamos... A todas horas contestamos... La verdad... Estamos aquí... Bien metidos en el rollo... Este... Ahí tenemos boletos también... Ahí conseguimos... Si no tenemos... Los conseguimos... No se empuren... Entonces... Les ayudamos para eso... Ya teníamos unos... Y los vendimos... Pero les podemos ayudar... No pasa nada... Así... Excelente... Che... Che... Muchas gracias... Claro que gracias... Luis... Muchas gracias... Ahí está... Gatos Pardos... Richie... Muchas gracias... Ya los escuchó usted...